Licenciatura en informática con énfasis en redes y telecomunicaciones. El plan de estudio recientemente actualizado permitirá que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para ser profesionales exitosos y la posibilidad de insertarse rápidamente a las fuerzas productivas de nuestro país. Esta carrera le permite al participante desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para ser agentes de cambio en procesos de investigación o en proyectos tecnológicos. En un país como Panamá, donde las tecnologías de la información y comunicación se utilizan cada día más, es necesario incrementar la preparación a nivel universitario que imparten estas disciplinas y de los técnicos que trabajan en las distintas empresas, tanto públicas como privadas, para que contribuyan a la solución de problemas de carácter profesional que surjan en un entorno laboral. El graduado de este programa académico será capaz de desempeñar el rol de diseñador, investigador, administrador y consultor. Lo más importante es que su campo de acción se expande cada día más. Panamá necesita profesionales como tú. Panamá necesita profesionales como tú. Panamá necesita profesionales como tú. Panamá necesita profesionales como tú.